Señoras y señores, porque estamos recorriendo, logrando ese escenario de todo el Chile Esto es, la fuerza, la fuerza, la fuerza perfecta Y dice, y escucha, ahí, ahí Y le palmas arriba, hey, 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 eso Y el amor, el amor es así Y que me ha mandado donde el borracho lo consulta Es que la quiero con todo mi ser Que se ha robado todo mi querer Que se ha llevado mi corazón Y no sé qué hacer ¿Cómo le dice? Ella se fue Y me abandonó Y me destrozó Ay, mi corazón Y ella se fue Y me abandonó Y me destrozó En mi corazón Y baila, y goza Y baila, y goza Y baila, y goza Y le palmas arriba Y ahora Y le palmas, arriba Y le palmas, arriba Y le palmas, arriba Arriba, arriba, arriba Con el estilo de sabor, la fuerza, la fuerza perfecta Y esta noche yo quiero beber y hasta morirme Que se ha robado todo mi querer, se me ha llevado todo mi querer Que se ha robado mi corazón y no sé qué hacer Ella se fue y me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue y me abandonó y destrozó mi corazón Y baila, y goza, y baila, y goza, y baila, y goza, y baila, y goza Así, así, así Ella se fue y me abandonó y destrozó mi corazón Y ahora, ella se fue y me abandonó y destrozó mi corazón ¿Dónde está la gente más alegre? Y sube la manita arriba, y sube la manita arriba, y sube la manita arriba Arriba, arriba, arriba Señoras y señores Esta linda hermosa canción se va a sonar Y esto dice, como viene, como viene y se va Porque seguimos bailando Y esta noche queremos saludar a la gente motivada, la gente buena para el jueveo Y arriba la manita lo que tiene, se 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 Y se, 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 tenemos se, se, se Mucha se, se, se Tenemos se, se, se Y quien quiere copete Y quien quiere copete Y palmas arriba Todo palmas arriba Palmas arriba Todo palmas arriba Y donde está la soltera La otra Donde está la soltera Donde está la soltera Y donde está la soltera Y soy soltero Soy soltero Y hago lo que quiero Señoras y señores Esta linda hermosa canción Y esto dice ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Y se va Y dice, dice, dice ¿No creíste? Te volveríamos Te volveríamos Para hacerte bailar Para hacerte gozar Chiquitita Ya arriba Ya arriba la manita Ya arriba Ya arriba la manita La manita La manita La voz auténtico y original Él es Felipe Bastien Y trate de hallar explicación A todas las cosas del amor Y trate de tener el control Y solo merece el corazón Y ahora Se parece a las olas del mar Que levanta arena y después se va Y lleva como un talento para pasión Cuando se aleja Deja ya en tu dolor Como viene y se va Como viene y se va El amor es así Como viene y se va El amor es así Como viene y se va A veces me hace reír A veces me hace llorar Chiquita hermosa Chiquita hermosa El amor El amor como viene Como viene y se va Mi amor Con rico sabor La fuerza La fuerza Perfecta Arriba 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 Y en tu amor Arriba Y se va Y trate de tener el control Y solo merece el corazón Y ahora Se parece a las olas del mar Que levanta arena y después se va Se lleva como un talento para pasión Y cuando se aleja de callar tu dolor Como viene y se va, como viene y se va, el amor es así, como viene y se va, el amor es así, como viene y se va, a veces me hace reír, a veces me hace llorar Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, la vuelta, y eso, 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 eso Y como viene y se va, como viene y se va, el amor es así, como viene y se va, el amor es así, como viene y se va, a veces me hace reír, a veces me hace llorar. Ya estamos recorriendo, todo Chile, y el mundo entero, esto es, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, perfecta, en vivo, en vivo, en vivo. Ya arriba y la barista arriba, ya arriba y la barista arriba, ya arriba y la barista arriba. Y baila, y bota, y baila. Y a continuación, ¡salud!